Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Comunicación con el jefe Diego Fernández de Ceballos, colaborador con su bitácora de las respetadas. Independientemente de que nos favorezcan o no, nos gusten o no sus resoluciones. Nos debe de quedar claro que es gravemente erosivo para la vida democrática del país descalificar la ética de los funcionarios electorales cuando nos afectan o no nos gustan sus resoluciones. Y tiene mayor gravedad esa descalificación a la ética de esos funcionarios cuando proceden de un expresidente o como es costumbre del presidente en funciones. Por eso mi comentario inicial es una severa crítica a Felipe Calderón por lo que ha dicho de la ética de esos funcionarios y por la costumbre ininterrumpida de López Obrador de injuriar a los órganos electorales. Tenemos todo el derecho para discrepar de sus acuerdos o resoluciones y de combatirlos cuando la ley lo permite, pero no tenemos derecho a injuriarlos. Por lo que se refiere al caso de México Libre, te daré con toda franqueza mi opinión como abogado, al margen de mi condición panista. Y por supuesto sin ningún interés personal, lo digo con toda claridad, no comparto la resolución del Instituto Nacional Electoral porque me parece por lo menos muy endeble, muy débil su argumentación para negarle el registro a México Libre. De acuerdo con la información pública con la que se cuenta, el núcleo de la cuestión en este asunto, a mi modo de entender, es el siguiente. La autoridad electoral dice que el solicitante del registro como partido político no aportó elementos para identificar plenamente a un número de donantes equivalente al 8% de las donaciones que recibió esa organización. Además, dice la autoridad electoral que oportunamente le dijo al solicitante que no aceptaría que se hicieran donaciones a través de tarjetas bancarias porque no es posible identificar debidamente a los que hicieron tales transferencias. Por su parte, México Libre afirma que respecto de esos donantes cuestionados, sí le entregó a la autoridad comprobantes suficientes para esclarecer e identificar a los donantes. Uno, les entregaron a la autoridad electoral, los solicitantes, copia de cada una de las credenciales del elector con lo que se puede identificar plenamente a los donantes. Dos, además entregaron las direcciones de los domicilios de cada uno de los donantes. Tres, entregaron los números telefónicos y correos electrónicos de esos donantes. Cuatro, entregaron cartas bajo protesta de decir verdad firmadas por tales donantes de que habían hecho las donaciones. Y quinto, entregaron los últimos cuatro dígitos de las tarjetas bancarias utilizados por los donadores. Por supuesto que el INE, en mi opinión, tuvo en sus manos elementos suficientes para identificar de manera plena a esos donantes que por cierto representan sólo el ocho por ciento de las donaciones que se dice recibió México Libre. También, por supuesto, te digo que el INE por lo menos pudo haber hecho una prueba aleatoria de esos casos y si hubiera hallado inconsistencias o falsedades hubiera sido procedente, conforme a derecho, negar el registro. Pero en el caso del que hablamos no hay prueba de ello, de que hubiera encontrado algunas irregularidades o algunas fallas en esa documentación. Además, considero que los medios de prueba que ofrecen las partes a una autoridad son lícitos si no los prohíbe la ley y las autoridades no deben restringirlos, pero sí valorarlos con prudencia y justicia. No podemos saber, José, lo que vaya a resolver el Tribunal Federal Electoral como última instancia. Lo que sí sabemos es que cuenta con muchos elementos para emitir una resolución fundada y motivada en las pruebas y en la ley sin trastocar la justicia. Esa es mi opinión, José. ¿Qué opinas, exacto? ¿Qué opinas, Diego, del lero lero del presidente de la República hacia su adversario favorito? Mira, en primer lugar, el presidente se tomó la licencia de festejar, como tú dices, con un lero lero y de darle consejos a Calderón para su situación. Por lo que toca, a mi modo de ver, pienso que no debe de hacerse caso a esas vaciladas del presidente y a esas mofas que son absolutamente obscenas. Pero sobre todo hay que decir que no debe atender a sus propuestas presidenciales, Felipe Calderón, de que se vaya a las calles, de que haga mitotes, por una razón muy sencilla. Mira, Felipe Calderón tiene muchos defectos que los que lo conocemos damos cuenta de ello. Pero Felipe Calderón es un político, no un porro primitivo. Calderón apuesta a lo que decida el tribunal electoral, no a la turba callejera. Cuando López Obrador se toma la licencia de afirmar que la negativa del INE para reconocer como partido político a México Libre, lo dijo el presidente, es un triunfo del pueblo de México. Con esto, López Obrador, a mi modo de ver, solamente acredita su miseria ética y política. Gracias Diego, como siempre, es un saludo muy cordial el que te envío. A ti, adiós. Adiós, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Remakeys.